Y de nuevo pa'lante En Santa Capuqueña, nunca la voy a olvidar Aunque lejos yo me vaya, siempre le voy a recordar Aunque lejos yo me vaya, siempre le voy a recordar Me despido de Acapulco, de sus mujeres también Me despido de Acapulco, de sus mujeres también Quiera Dios que pronto vuelva, para volvernos a ver Ahí sale la Capuqueña, nunca la voy a olvidar Aunque lejos yo me vaya, siempre le voy a recordar Amigo, amigos míos, triste me encuentro yo Amigo, amigos míos, triste me encuentro yo La hora de mi partida, ya se me llegó La hora de mi partida, ya se me llegó Les dejo mis recuerdos, y esta triste canción Les dejo mis recuerdos, y esta triste canción Esta es mi despedida, esta es mi triste adiós Esta es mi despedida, esta es mi triste adiós Y con sentimiento, y con sentimiento Y esta triste canción, esta es mi despedida, esta es mi triste adiós Esta es mi despedida, esta es mi triste adiós Este es mi despedida, esta es mi triste adiós Este es mi triste adiós ¡Gracias!